Bueno, estamos justamente encarando la etapa final, esperando que el viento limpie un poco y que se lleven estas nubes y bueno, ya casi todo listo para empezar a preparar ya mañana, durante todo el día, para que a la noche recibir toda la gente que más podamos y que todos los vecinos se sumen y colaboren con el evento de APAUD. Bueno, estamos ubicados precisamente en el lugar físico donde va a ser. Es al lado del Correo Argentino, en todo este hermoso predio que está preparadito y va allí y se monta el escenario y todo lo necesario. Claro, van a estar todos los puestos gastronómicos dando la calle Intendente del Bono, los artesanos van a estar para el lado de las vías, después va a haber unos puestos con muestras de vehículos de las concesionarias con las marcas de Río Tercero y obviamente marcas conocidas a nivel mundial esas, pero después tenemos también una muestra de autos antiguos, autos clásicos con autos tuning que vienen, así que se están convocando y esperemos que ellos se puedan sumar, son mucha gente y la verdad que estamos muy agradecidos ellos también. Qué bueno, ¿a partir de qué hora se puede uno andar por acá, traer la reposera, buscar un lugar privilegiado, a lo mejor volver a casa y después volver? Mira, más o menos a partir de las 21 ya los esperamos, va a estar el inicio del festival con Carla Serrano, después van a estar los chicos de APAUD, van a estar Los Querros, va a estar Rewin, va a estar Musicanto, el folclorito de la cooperativa y Guillermo Viglieca, eso va a ser para el día viernes. La idea es que si la temperatura es baja la gente venga a lo mismo, que se traiga una campera para que pueda colaborar y no le demos la espalda a este tipo de eventos. Servicios de bufé, imagino, todo el... Sí, obviamente esperemos que el locro, si está un poco más baja la temperatura, se venda todo el locro. Y bueno, ya para el día sábado tenemos la actuación nuevamente de los chicos de APAUD, está Imuray, está Los Chari, Estimados y Julio Cepeda, y Huellas del Calamuchita también. Así que bueno, con toda la grisa ya lista, esperando que todo pase y que sea de la mejor manera. Bueno, ya estuvimos visitando en APAUD, están muy entusiasmados preparando papel picado para el carnavalito, bueno, el entusiasmo que también le ponen a hacer ellos partícipes de este gran Festival de la Canción. Y sí, la verdad que los chicos se emocionan, los grandes nos emocionamos también con todo esto, y bueno, es una suma de voluntades que hace que esto se materialice y que ojalá salga todo bien. La entrada libre y gratuita, es decir, uno llega y bueno, confiamos en la venta en el bufé para que quede recaudación. Sí, la entrada es libre y gratuita, justamente hay que traerse una reposera, algo para presentarse, y la idea es que consuman las cosas que vendemos desde el bufé de APAUD.